¡Muchachos, muchachos! Ya el mundo se va a acabar, viene el juicio final Arrepéntete, paloma negra, arrepéntete y no crees más Tu vida, olvide el pasado aquel, cambia ya tu vivir Arrepéntete, paloma negra, arrepéntete y no crees más Y con cariño, para la señora Julia Amado, la reina de San Eulogio Si el mundo, si el mundo te ha tratado mal, no debes seguir así Escúchate el consejo que te voy a dar, arrepéntete, arrepéntete Si el mundo, si el mundo te ha tratado mal, no debes seguir así Escúchate el consejo que te voy a dar, arrepéntete, arrepéntete Y vamos a seguir bailando, vamos a seguir gozando con el grupo Guinda Por tener muchos amores y hacer felices a todas Se me ha hecho pedacitos, mi pobre corazoncito Repartía mi cariño, marchite yo lindas flores Hoy me siento muy cansado, solito y abandonado Y para la gente de Trujillo, la gente de Guacho Guaral, en el corazón de Guinda De tanto amor que tuve ya nada quedado Solito y te recuerdo para mi corazón De tanto amor que tuve ya nada quedado Solito y te recuerdo para mi corazón Sufro al saber que no me quieres Que sientes pena decirme que te vas No olvides que yo te amé con gran pasión Y que nunca yo te olvidaré Quisiera volver a comenzar Sentir de nuevo ese placer De tenerte en mis brazos Y sientas por mi Lo que sentiste cuando te conocí Para Jorge Luis Rodríguez Chumbitas Y para el coronel Andy Gona Siento que mi vida va a acabar Quiero emborrachar para olvidar Las penas que llevo muy dentro de mi Y que solo me hacen llorar Niño indio, niño indio, ven conmigo a cantar Que todos los niños del pueblo te van a escuchar Te llamé y me dijeron que no estabas Pero yo me enteré que te negabas Y muy triste yo dejé el teléfono así Y dejaste una duda hoy en mí Pero el día llegará Que contestes y sabrás De lo mucho que tú me haces sufrir Aló, aló, aló Y el teléfono no contesta Si solamente llamo para decirte que te quiero Y lloré y lloré por tu amor Porque nunca tu voz escuché Y lloré y lloré por tu amor Al pensar que ya te perdí Y en la Y en la monarca Con chévere, con carino Ídolos producciones El sonido clarito En el palacio te encontré Desde entonces yo te amé Hoy quisiera yo volver Para así volverte a ver No te puedo olvidar Linda nena de mi amor Hoy quisiera yo volver Al palacio de mi amor Te juro que sin ti mi amor Ya no podré vivir Te juro si te encuentro No te dejaré Te juro que sin ti mi amor Ya no podré vivir Te juro si te encuentro No te dejaré No te dejaré No te dejaré